Ustedes, muchas gracias por haber venido acá, que es una fecha muy importante y conmemorativa a nivel de Perú y creo que a nivel de todo el mundo. Se cumple 25 años de la Convención de los Derechos de los Niños, una fecha muy importante, una fecha de reflexión para ver cuánto el Perú ha avanzado y las instituciones del Estado han garantizado estos derechos hacia los niños, niños y adolescentes, que son una población a veces olvidada por nuestros gobernantes y esperemos que ahora esta reflexión a los futuros alcaldes llegue y a trabajar el área social que es un poco descuidada en todo el ámbito de la policía digna. Comenzamos con los resultados, cada uno tiene su carpeta, pero si quiere podemos mirar el power. Hemos hecho un análisis chiquito, nada más, no sabemos bien, pero hemos considerado la pregunta hacia los niños, primero para decirle que ha sido 1.120 encuestas a nivel de nueve instituciones educativas y nueve bases de los niños, niñas y adolescentes, una población de tercero, de cuarto, quinta y sexta primaria y de primera, tercera y secundaria, elegidos al azar en los colegios a intervenir. Y consideramos, sobre la primera pregunta, la primera diapositiva, es que consideran los niños, que son los derechos para ellos. Como observamos, los niños tienen más la noción de protección, de protección, que es un derecho de la protección hacia ellos, un 25.9%, un derecho que le pertenece a los niños, que es un derecho que es de propiedad hacia ellos, de 24.73, que garantiza la igualdad y la dignidad, un 18.43%, y que mejore la calidad de vida, un 11.92%. Creo que el derecho a la protección hacia los niños, ellos lo identifica muy bien. Y vamos a ver ahora el Estado, cómo garantiza esa protección hacia aquellos que consideran que es importante. ¿Cuál es lo que considera el derecho más importante para ellos? Le digo que esa pregunta se basó en temas de las cuatro más importantes, de las cuales ellos se ponían a pensar y a dudar cuál de estos cuatro derechos puede ser lo más importante. Y salió el derecho a la educación, y creo que es un derecho importante, y lo suma, muy importante para tantos, para sus vidas futuras, como la presente. Y este derecho se vio en un 23.71%. También el derecho al nombre, porque también sabemos que hay muchos niños y niñas que también tienen un nombre, pero no cuentan con el documento de identidad. ¿Por qué? Porque vivimos en ICAO. Vienen muchas familias desplazadas, de las cuales en muchos de ellos no tienen por ajuste a la partida de nacimiento. Y el Ministerio de Educación al momento de escribir lo puede escribir con la partida de nacimiento y no con el DBI. Pero recuerden ahora que una de las metas que el Perú se está planteando es que todos cuenten con documentos de identidad. Creo que es muy importante trabajar este tema, tanto con las municipalidades, con la Secretaría del Pueblo, y en las instituciones para que garantice este derecho. El otro es el derecho a la no violencia. También lo identifican mucho, un 18.93%. Y creo que este es el derecho más importante para ellos. En los lugares que consideran que respetan tus derechos, es algo que ha salido, como ustedes van a ver en los futuros cuadros, es algo donde ellos consideran que un lugar donde respetan sus derechos es su casa y es el colegio. ¿Por qué? También hay que pensar que estos dos espacios son los que se mueven mal los niños. O sea, los niños salen en el colegio o en la casa. Entonces hay que pensar también que ellos se mueven más en ese espacio y por eso que ha salido un alto porcentaje en ellos. Pero también vamos a ver acá en los lugares donde consideran que no respetan tus derechos. Ahí salió la calle. La calle es un lugar que ellos consideran un escenario muy hostil, ¿no? Para garantizar todo su entorno en cuanto a la protección de sus derechos. Y él salió muy alto en este espacio y ahorita te van a comprobar cómo las cifras van cuando digan qué personas o autoridades sienten ellos que no los protege sobre sus derechos y van a saber por qué. Y en las calles salió un alto porcentaje y el otro porcentaje salió que ahorita también se está debatiendo mucho a nivel del Perú infantil. Pero ¿qué peor es forma? ¿La protección sexual es un trabajo? No es un trabajo. ¿No? Trabajar en mineras. Que un niño trabaje en mineras. ¿Es trabajo? No es trabajo. Pero tenemos el código donde dice que el niño a partir de 14 años ellos pueden trabajar. Pero la mayoría no lo sabe y piensa que están cometiendo un delito. Y muchos empresarios también piensan que ellos cometen un delito. Pero ellos que trabajen en una hora adecuada, en trabajos no forzados, ellos pueden trabajar a partir de los 14 años según la ley. Y por ejemplo, Bolivia ha bajado su edad porque es la realidad. Es la realidad de una zona, es la realidad de un país. Nosotros no estamos en vías de desarrollo, pero todavía no somos un país del primer mundo. Queremos que también evaluar tanto el contexto en que vivimos, la población que vivimos. Y no fijarnos también por a veces, por afirmar los acuerdos de libre comercio. Queremos nosotros implementar...